Más de 100 familias resultaron afectadas por el desbordamiento de las quebradas La Vega y Jordán en el occidente de Tunja, donde las fuertes lluvias provocaron la inundación de más de 20 barrios. Esto nos da unas 270, 300 viviendas igualmente afectadas, aunque solamente han presentado tres casos de la vivienda colapsada totalmente. Los niveles del agua que alcanzaron los dos metros de altura generaron importantes pérdidas materiales. Pues acá tenemos un restaurante y toda la comida se nos dañó, se nos acabó. Y pues la mayoría de cosas son electrodomésticos, que se dañaron las neveras. Teníamos tres neveras y se nos dañaron las tres neveras. En botes, los grupos de socorro han tenido que evacuar a cientos de familias de sus casas por esta considerable inundación. La emergencia se prolongó por más de cinco horas. Ante la problemática que padecen los habitantes de este sector de Tunja, los afectados en acto de protesta bloquearon por varias horas la autopista norte de la capital boyacense, generando caos vehicular. Todo el departamento está en alerta roja. 12 mil familias damnificadas en 78 de los 123 municipios que tiene el departamento. Puentes, vías, viviendas y cultivos son las principales afectaciones que se registran en el departamento.